No quiero cerveza, ni bota, quiero un saludo para toda mi flota Reños fantásticos, saludquitas tus hijos Cabozo Peques S. Givis, Bufo Merca, Nadie Chepo, Peces Parque Yo gané el famoso Slurry, ¡bueno en él! La voz del Marcial Mariguano ¡Échenle un vino! En el cielo que ayude En el cielo, hay un ramo de rosa Quiero un saludo para la chica más hermosa ¡Santa Treamo! ¿Cómo dice el coche? ¡Mes Loco Pines! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Gurrella Seaco! ¡Toda la gran familia! ¡Perros de la dieciocho! ¡Cucumbia! ¡No quiero joyas! ¡No hay mucho menos lujo! ¡Solo quiero un saludo para mis canales! ¡Todos los apocalipsis! ¡Toda la gran familia! ¡Ya presentes! ¡El famoso Imancillo! ¡Eh! ¡Ay, palamba! ¡Vale, bonito! ¡Tepa Salco! ¡Todos los niños, malos gran familia! ¡Bario Alto! ¡Organización! ¡LDA! ¡Sinacia Balones! ¡De parte del Califa! ¡Y su amor no es ya! ¡Toda la banda! ¡Famosos Jockey Shaco! ¡Todo los niños, malos gran familia! ¡Escupes! ¡Es esclaviza! ¡El monstruo! ¡El famoso Tollí! ¡El perro y el borracho! ¡Toda la banda sí señor! ¡Búrale! ¡Sabemos que algún día tendremos que morir! ¡Mientras eso no pase! ¡Siempre te vamos a seguir! ¡Niños malos! ¡San Juan Calveca, Pollo! ¡Witcho Sparky! ¡Nadie y toda la gran familia! ¡Échale Gasparín! ¡Tres por tres nueve! ¡Niños malos nadie los mueve! ¡Al que no lo crea! ¡Que lo compruebe! ¡San Mateo Cuatepe! ¡Bizúcar de Matamoro! ¡Niños Apocalipsis! ¡Mire lo más que perro! ¡Cucumbia! ¡Échale bonito! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Papel aluminio, papel eslaza! ¡Esta noche! ¡Llegó toda la maldita gran familia mexicana! ¡Perros de los dieciocho! ¡Canecidro! ¡Y Chapa los Reyes de Olco! ¡Ese Chipas y el ratón! ¡Venosos ese Drácula! ¡Allá esos perros par... ¡Ese zombie chiquilí! ¡Ese chimpopín! ¡Marocho es ese Bético! ¡El grande sí es ese Terco! ¡Golas el Pitúo! ¡Más de 10 Cepollos! ¡Sí señor! ¡Verde porque la marihuana! ¡Lago por la coca! ¡Joga por la sangre que nos brota! ¡Malditos Forever! ¡Toda la banda más loca! ¡Lo dice la famosa Ali! ¡Ese guarro! ¡Gobos ese joven morro Jerry! ¡Ven ese Crazy! ¡Al Panchito! ¡Toda la banda! ¡La banda motivada! ¡La banda alucinada! ¡La banda motivada! ¡La banda marihuana! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡La voz del Marciano Marihuana! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Échale! ¡En la puerta de mi casa! ¡Hay una planta de marihuana! ¡Vamos niños malos! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡La Mateo, Juan Tepé! ¡Ven ese Gasparri! ¡Peluzo y tiempo tocas! ¡Peluzas y ese zorro! ¡El Rigo, ese escari! ¡El Grillo y los que nos faltan! ¡Sí señor! ¡El Rigo con los Diablos Perra! ¡Brujas y señores! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Viene, viene, vamos! ¡Todos los malditos 13! ¡Sí señor! ¡Que nos acompaña! ¡Todos los malditos 13! ¡Sí señor! ¡Que nos acompaña! ¡Suscríbete al canal!